Punto 2. De la excelencia y utilidad de los santos ejercicios. Oh, cuán excelentes y preciosos son los santos ejercicios espirituales de San Ignacio. Su doctrina es celestial y divina, e inspirada de Dios y enseñada por María Santísima, apromada de los sumos pontífices, celebrada y recomendada por los santos sacerdotes, exhortada por los maestros de la vida espiritual y confirmada por la experiencia. Como el árbol se conoce por su fruto, por los abundantísimos y preciosísimos frutos que siempre han producido y están produciendo los santos ejercicios de San Ignacio, se puede conocer claramente su belleza, excelencia y utilidad. Para convencer más nuestro entendimiento y mover más nuestra voluntad y estimarlos como se merecen, bueno será aportar aquí algunas pruebas. Así decimos que, los sumos pontífices, Paulo III, en su bula de aprobación, dice que San Ignacio de Loyola ha compuesto ciertos documentos o ejercicios espirituales sacados de la Sagrada Escritura y de la experiencia de la vida de devoción, y dispuesto con muy buen método para mover santamente los ánimos de los fieles, y que los dichos ejercicios son de gran utilidad y tienen como fin el consuelo y provecho espiritual. Y dice finalmente, En virtud de nuestra ciencia segura y con la apostólica autoridad aprobamos y alabamos, y con el amparo de las presentes letras, dichos documentos y ejercicios, y todas y cada una de las cosas que en ellos están, exhortando vivamente en el Señor a todos los fieles de uno y otro sexo en cualquier parte del mundo, a que se valgan de estos piadosos ejercicios. El sumo pontífice Alejandro VII dice, Los señores jueces de la rota en los procesos de canonización de San Ignacio dicen, También es de gran consuelo y consta por verdaderos instrumentos que la Santísima Virgen, Madre Tiernísima de San Ignacio, centro de sus afectos, reveló que ella había sido la patrona y fundadora de estos ejercicios, y que había ayudado como guía y maestra a San Ignacio para que así los escribiera. Además, son tan excelentes y útiles y provechosos, que se puede decir que todos los santos y hombres grandes en virtud que ha habido desde el siglo hasta hoy, se han formado con los santos ejercicios. En prueba de esto no hay más que leer la historia. Desde luego se halla un San Carlos Bormeo, cardenal y arzobispo de Milán, que se formó en los ejercicios que Roma hacía en la compañía de Jesús, y obtuvo aquella perfección apostólica que le iba a ser ejemplo y modelo de los mayores sacerdotes. En los ejercicios de San Ignacio aprendió San Francisco de Sales, obispo y príncipe de Ginebra, aquel don de gobierno, para dirigir con gran suavidad a las almas a la más alta perfección, en donde aprendió a hacer oración San Felipe Neri, sin los ejercicios de San Ignacio, como él mismo asegura. En el ardor de los ejercicios fue como se perfeccionó San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Luis de Granada, joya de la Orden de Santo Domingo, por su conocimiento y elocuencia, llamado el Cicerón Español. Al igual se puede asegurar el doctor de la iglesia San Alfonso María de Ligorio, maestro de moral, que los hacía durante diez días en encierro total, del doctor de la iglesia San Juan de Ávila, apóstol y gloria de Andalucía, y del gloriosísimo San Juan de Camus, quien lleno de gozo por los buenos éxitos que había experimentado en los ejercicios, exclamó estas palabras, Al testimonio de tantos varones sabios y santos, y de otros que se omiten, se puede añadir el de San Vicente de Paul. fundador de tantas instituciones piadosas, caritativas, especialmente fundador de los sacerdotes misioneros, quien con la mayor eficiencia les inducía frecuentemente al uso de los ejercicios espirituales como medio para la reforma de las costumbres y restauración de la vida espiritual. No está además aquí mencionar algunas de aquellas señoras sabias y santas que tanto apreciaban los santos ejercicios y que tan grandes bienes sacaron de ellos, como Santa Teresa de Jesús, Santa María Magdalena de Pasi, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Doña María Escobar, entre otras. De esta Doña María se lee que en su vida, después de haber hecho tantos ejercicios, quedó su entendimiento tan iluminado que creyeron hombres muy sabios que poseía todos los tesoros de la sabiduría divina. Tan encendido quedó su corazón que no hay palabras para poder explicar tan animosa en el padecer y sufrir que por espacio de treinta años estuvo atormentada de dolores en cama sin que jamás se le oyese una queja sufriendo gravísimas tribulaciones, no sólo con invencible paciencia sino también con un consuelo dulcísimo. En vista de la excelencia de los santos ejercicios, de la utilidad y provecho que de ellos ha sacado siempre los que lo han hecho del modo debido, ya te parecerá extraño alma cristiana que por último te digamos que el libro de los ejercicios de San Ignacio es como el grano de mostaza del que nos habla el Evangelio. Pequeño en apariencia, pero grande en virtud, mastica este libro como el grano de mostaza y luego experimentarás cómo su aspereza te hará abrir los ojos, su fragancia te confortará, sus incendios te inflamarán y te admirarás que en tan breve volumen pueda caber tanta luz y tanto fuego.